Tiempo muy tranquilo para los próximos días, no se esperan avisos ni amarillos, ni naranjas, ni rojos, no se esperan fuertes precipitaciones, no se esperan unas nieblas densas, no se esperan tampoco heladas, la verdad es que tiempo estable de momento y tampoco se espera mucho sol, hay que decir. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Como decíamos al principio, buenas condiciones climatológicas para esos desplazamientos de este fin de semana. Comenzamos ya estos días de Navidad en los que, como decimos, no se espera de momento nada, aunque sí que habrá que hablarles del tiempo. Luego vamos con la previsión, pero vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes, como hacen cada día a nuestro número de... Pero vamos ya con la previsión de cara a los próximos días, a la jornada de Nochebuena, también de Navidad, porque en principio no se esperan muchos cambios, pero lo vemos ya con detalle en nuestro mapa de previsión, porque mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que en principio va a ser otra vez un día más una jornada bastante gris. No se descarta algún que otro chubasco y algo de bruma, muy poquito, si es que lo hay, por la mañana, pero nada de condiciones climatológicas adversas, no se activan los avisos, con lo cual hasta ahí todo controlado. En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, sobre todo las mínimas, pueden descender ligeramente porque las máximas todavía están más altas de lo normal. Estamos hablando de unos 6-7 grados por encima de lo que vendría siendo habitual para esta época. Nos quedamos con 13 grados en la capital de máxima y 6 de mínima. 14 también por el centro de la provincia, por el centro de los municipios, se quedan con 13 en Peñafiel. Las mínimas aquí, rondando esos 4 grados, 3, por ejemplo, que van a bajar en Iscar, 5 en La Seca. Hay diferencia, por ejemplo, con esos 3 de Olmedo a los 7, por ejemplo, de los que no van a bajar en Castronuño, Alaejos. Como estamos viendo, Fresno el Viejo, esas temperaturas máximas a mediodía, valores suaves y agradables, casi primaverales, podríamos decir. Mañana poco vamos a ver el sol, otra vez una jornada gris. En principio, no se esperan precipitaciones cuantiosas, eso sí, nubes compactas durante todo el día. Algún que otro chubasco se puede escapar también debido a esas nubes tan grises y tan compactas en la jornada del domingo. Continuamos con esas temperaturas suaves y parece ser que el lunes, bueno, pues ya veríamos algo el sol. Apertura de claros, pero en principio, temperaturas similares. Sí que es verdad que de cara a la jornada del martes, esas máximas descenderían, bueno, notablemente podríamos decir, porque bajaríamos hasta los 10 grados en las horas centrales del día. De todas formas, les mantendremos aquí puntualmente informados del tiempo que va a hacer en nuestra provincia los próximos días. Nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan ustedes esas bellísimas fotografías. A mí me queda también desearles que pasen unos muy felices días y feliz Navidad a todos. Adiós.